Comenzamos a compartir el cuarto y último segmento de Campo Directo y el motivo de nuestro viaje hasta el Valle de Calamuchita, la zona de Villa General Belgrano, es porque participamos en Atracción 4x4 junto a la gente de Autohouse y de Volkswagen Argentina para conocer en detalle lo que es una jornada de Experto Amarok. Lo compartimos con ustedes, lo mejor de esta camioneta. Con el programa Amarok Experto, que es un poco el por qué hoy estamos acá, recorremos todos los concesionarios del país, hacemos fechas en cada uno, itinerantes, como estamos hoy acá en Córdoba, haciéndolo con todos los concesionarios de Córdoba, con su día para cada uno, en los cuales puedan convocar a sus clientes, pero la realidad es esa, es tratar de disfrutar un día menos, conocer fierros, como bien dijiste, la novedad, la B6, pero ver un poco de todo, realmente conocer las cualidades y bondad del producto, por qué tenemos tales versiones y de tal manera, cuáles son justamente las implicancias o los intereses de los clientes en diferentes lugares. Para nosotros es muy rico esto, porque al recorrer el país durante el año, siempre nos traemos muy buenas, se puede decir, no solo información, sino experiencias y cosas, porque en las charlas se dan y bueno, obviamente, un público como el Cordobés, tan conocedor de los fierros, tan exigente en el buen sentido, venir acá para nosotros es extraordinario. Vos sabés que es un trabajo muy personalizado, es la única marca que hace este trabajo tan minucioso, tan de hormiga y tan personalizado con el cliente, con el asesor comercial, para que de alguna manera el concepto quede claro, lo pueda ver desde abajo de la camioneta, lo pueda comprender y después lo pueda probar, porque hoy en día sigue habiendo mucha gente que no conoce el producto en profundidad, entonces lo interesante es eso, explicarle al cliente de qué se trata, cuáles son los beneficios, cuáles son las cosas que nos diferencian de la competencia y que después le des la llave para que haga la prueba, el test drive y demás, habiendo comprendido y entendido de qué se trata la camioneta, su tecnología, sus asistentes electrónicos y demás y poderla aplicarlos él mismo para poder comprobar todo eso. Muchas veces, como vos decís, hay usuarios que ya la tienen, que la usan, que la aprovechan y que a lo mejor por miedo no tocan un botón o a lo mejor por desconocimiento, está ahí, no sé, todavía no lo toco y vienen justamente a eso, a sacarse esas dudas de para qué son esas teclas, cómo funciona, qué pasa si me meto en la tierra, qué tengo que tocar, dónde tengo que usar tal o cual asistente y todo eso en un día con este marco termina cerrando, no sé qué te pareció a vos. Lo importante es la convocatoria que tenemos con la gente, con ustedes, con la prensa, que conozcan la camioneta, que conozcan en campo la camioneta, te vuelvo a insistir, que conozcan los asistentes porque no todo el mundo aprende, cuando asume la camioneta por explicación de ventas, de entrega, por lo que sea, no la sabe utilizar a pleno. Y bueno, y eso redunda en no aprovecharla en su máxima plenito. El mejor argumento es hacerle hacer una prueba de manejo en una camioneta, ¿sí? Y tener lo que el cliente quiere. Si el cliente quiere una manual y nosotros le hacemos hacer una prueba de manejo en una camioneta automática, a la vuelta de la prueba de manejo, dice, Orlando, ¿qué te parece si hablamos, dame los números finales de una automática? Hoy, ¿qué es Autohouse en Córdoba y en el país? Es una importante concesionaria, te diría, muy, muy importante, asumiendo hace poco, ¿no es cierto?, una sucursal en Río Tercero y una sucursal en Río Cuarto. Así que con un muy buen equipo de venta, muy consolidado, de muchos años de venir trabajando junto. Bueno, yo estoy muy contento de estar en la institución, digamos, en la empresa. La primera prueba que hicimos fue la de ABS, ¿sí? En donde pudimos mostrar una de las características diferenciadoras de la marca, que es el ABS off-road. Haciendo una camioneta con un freno normal, con un ABS que todos conocemos, hicimos una frenada a unos 80 kilómetros por hora y después luego una segunda frenada con esta tecnología activada, el ABS off-road, que es para situaciones de muy poca adherencia, en donde el vehículo cambia totalmente las prestaciones de frenado y hace que en situaciones de baja adherencia pueda frenar en mucho menor distancia, aproximadamente un 40% menos. Hicimos un vadeo. Hemos cruzado el río y hemos pasado por el medio del río, ¿no? Por el medio del río. Lo que nosotros tratamos de mostrar ahí es la capacidad de vadeo que tiene la camioneta. Ha llegado casi, ustedes lo pueden ver en las imágenes, hasta la mitad, hasta la puerta, o pasando la mitad de la rueda y pasó sin ningún problema en una zona con piedras, en donde van trabajando no solo la caja reductor o la base, sino también lo puede hacer una V6, que es tracción integral, pasó sin ningún problema. Por ahí la gente tiene el concepto de que las V6 no fueron creadas para hacer 4x4. Y sin embargo, acá están demostrando que se puede andar sin ningún tipo de problema, que la primera o la segunda, escogiendo el cambio, usando los bloqueos electrónicos diferenciales, pasa sin ningún problema cualquier obstáculo. Se ponen a prueba y realmente la gente puede ver, sentir, cómo pasa y con tanta facilidad y seguridad, ¿sí? La verdad que es la primera vez que formo parte de una experiencia de este tipo. No lo había hecho nunca, siempre uno va a alguna feria o alguna exposición y siempre arman los stands para mostrarla, pero es la primera vez que uno viene y la vive ahí con carne y te dan el volante porque siempre te llevan al ladito acá y criticarla y te dicen despacito, más fuerte, más, entonces te hacen sentir la adrenalina. La verdad que es muy bueno. Siempre decía venir a hacer algo de esto, tengo una 4x2 y en definitiva uno dice si se justifica o no a buscar una 4x4, que muchas veces estas cosas te dejan claridad sobre ese tema y te enseñan una barbaridad de cómo usarlo después, porque después la tenés y tenés un montón de cosas que no sabés cómo usarla. La tecnología que traen hoy los vehículos estos, si no sos un poco curioso, no lo vas a aprender y después si no te lo enseñan tampoco, porque por ahí vos supones, y el manual es muy grande para leerlo, ¿eh? Surgieron en las diferentes charlas, algunos dijeron que usaron unas cosas que no debían usar en momentos que no debían, que se iban en pavimento, que se iban en tierra, que se estaban en subida, se estaban en barro, se estaban en arena, en nieve, o sea, realmente hay diferentes circunstancias y no estamos usando por ahí las cosas como debe ser. Decidí por Amaro, por una circunstancia en particular, y nunca más me bajé, o sea, yo la verdad que voy a ser, no sé si soy objetivo, soy más bien subjetivo, me gusta muchísimo y respeto mucho la marca, la forma en que trabaja, en que hace los vehículos y la fidelización que te logra y la confiabilidad que te da. Hemos adquirido nosotros en la empresa este tipo de camionetas y no habíamos tenido la oportunidad de participar de este tipo, digamos, de eventos donde nos enseñaron, digamos, a sacarle un poco más el jugo y la verdad que muy contentos y muy conformes. Inclusive, bueno, cuando veníamos manejando juntos en la camioneta, venía reflexionando que este tipo de cursos, no solamente como refrescan los conocimientos que a veces uno tiene, sino que también los pulís un poco más y te replanteás y a veces al personal no conviene darle este tipo de, digamos, de educación o de conocimiento para un mejor aprovechamiento de los vehículos y también para evitar roturas. Es mi primer vehículo Amarok, tenía anteriormente vehículos de la competencia y la verdad que día a día el nivel de conformidad y de satisfacción con el vehículo aumenta. Particularmente nosotros somos usuarios o hemos comprado vehículos Amarok, la V6 y estamos pero más que conformes con la performance de la camioneta. No, nos vemos en el próximo video.